Amén. Amén. Es mucho, mucho, muy corto, amados, aquí. Después ya no se podrá. Todavía se puede ahora. Bendito es el nombre de Yahweh. Vamos a abrir nuestra taná en el libro de Job. Y vamos a ir hacia el capítulo 32. Vamos para allá. Y ahorita, en la medida de lo necesario, yo iré interrumpiendo para que pueda yo ir ministrando. Vamos para allá, libro de Job. Bendito es el abacados. Entonces, es bueno repasar los apuntes o los audios mejor. Bueno, tú también tus apuntes que tengas. Bueno, vamos a ir entonces al 32. Vamos al 32. Amén. Cesaron estos tres varones de responder a Job por cuanto él era justo a sus propios ojos. Entonces, Elihu, hijo de Berakel, Bucita, de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job. Se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Elohim. Pongan mucha atención. Entonces, los cuatro discursos de Elihu, vamos a ver que en muchas ocasiones, como dice aquí, están llenos de ira contra Job. Sigue, Aj. Así mismo se encendió en ira contra sus tres amigos porque no hallaron qué responder, aunque habían condenado a Job. Y Elihu había esperado a Job en la disputa porque los otros eran más viejos que él. Ahora, pongan atención, con el tema que di el día miércoles, lógico que se conecta gente para tratar de contender, para tratar de decir muchas cosas, pero eso no me interesa. Me interesa que la gente que tiene un amor genuino por el Eterno, Yahweh, Sebaot, Yahshua, Mashiach, sepan la verdad. Eso es lo único que me interesa. Sigue, Aj. Pero viendo Elihu que no había respuesta en boca de aquellos tres varones, se encendió en ira y respondió Elihu, hijo de Beraquel, Bucita, y dijo, Yo soy joven y vosotros ancianos, por tanto, he tenido miedo y he temido declararos mi opinión. Yo decía, los días hablarán y la muchedumbre de años declararán sabiduría. Ciertamente, espíritu hay en el hombre y el soplo del omnipotente le hace que entienda. No son los sabios los de mucha edad, ni los ancianos entienden el derecho. Por tanto, yo dije, escuchadme, declararé yo también mi sabiduría. Ahora, hay mucho de cierto en algunas cosas. Ciertamente, espíritu hay en el hombre y el soplo del omnipotente le hace que entienda. El ocho, no son los sabios los de mucha edad. Y eso es cierto, hay jóvenes que son muy sabios. Acá, tenemos allá y en todo el mundo. Sigue, Aj. He aquí, yo he esperado a vuestras razones, he escuchado vuestros argumentos. En tanto que buscabais palabras, os he prestado atención. Y he aquí que no hay de vosotros quien redargulla a Job. Y respondió a sus razones, y responda a sus razones. Para que no digáis, nosotros hemos hallado sabiduría. Lo vence el ojín, no el hombre. Ahora bien, Job no dirigió contra mí sus palabras, ni yo le responderé con vuestras razones. Se espantaron, no respondieron más, se les fueron los razonamientos. Yo, pues, he esperado, pero no hablaban. Más bien, callaron y no respondieron más. Por eso, yo también responderé mi parte. También yo declararé mi juicio, porque lleno estoy de palabras y me apremia el espíritu dentro de mí. De cierto, mi corazón está como el vino que no tiene respiradero, y se rompe como el odres nuevo. Hablaré, pues, y respiraré. Abriré mis labios y responderé. No haré ahora excepción de personas, ni usaré con nadie de títulos lisonjeros, porque no se hablará lisonjas. De otra manera, en breve, mi hacedor me consumiría. Sí, ah, 33. Por tanto, Job, oye ahora mis razones, y escucha todas mis palabras. He aquí, yo abriré ahora mi boca, y mi lengua hablará en mi garganta. Mis razones declararán la rectitud de mi corazón, y lo que saben mis labios, lo hablarán con sinceridad. El espíritu de Elohim me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Respóndeme si puedes, ordena tus palabras, ponte en pie. Heme aquí a mí en lugar de Elohim, conforme a tu dicho. De barro fui yo también formado. He aquí, mi terror no te espantará, ni mi mano se agravará sobre ti. De cierto, tú dijiste a oídos míos, y yo oí la voz de tus palabras que decían. Yo soy limpio y sin defecto, soy inocente y no hay maldad en mí. He aquí que él buscó reproches contra mí, y me tienen por su enemigo. Puso mis pies en el cepo, y vigiló todas mis sendas. He aquí, en esto no has hablado justamente. Yo te responderé que mayor es Elohim que el hombre. ¿Por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Elohim. Pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormece sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres, y les señala su consejo, para quitar al hombre de su obra, y apartarlo, y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro, y su vida de que perezca a espada. También sobre su cama es castigado, con dolor fuerte en todos sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan, y su alma la comida suave. Su carne desfallece, de manera que no se ve, y sus huesos, que antes no se veían, aparecen. Su alma se acerca al sepulcro, y su vida a los que causan la muerte. Si tuviese cerca de él algún elocuente mediador, muy escogido, que anuncie al hombre su deber. Aquí se refiere, ya lo habíamos ministrado a un malaj, a un malaj, a un ángel. Que le diga que Elohim tuvo de él compasión, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. Su carne será más tierna que la del niño, volverá a los días de su juventud, orará a Elohim, y éste le amará, y verá su faz con júbilo, y restaurará al hombre su justicia. Él mira sobre los hombres, y al que dijere, porque, dice, pequé y pervirtió lo recto, y no me ha aprovechado. Elohim redimirá su alma para que no pase al sepulcro, y su vida se verá en luz. He aquí todas estas cosas hace Elohim, dos y tres veces con el hombre, para apartar su alma del sepulcro, y para iluminarlo con la luz de los vivientes. Escucha, Job, y óyeme, calla y yo hablaré. Si tienes razones, respóndeme. Habla, porque yo te quiero justificar, y si no, óyeme tú a mí, calla y te enseñaré sabiduría. Además, Elihu dijo, oíd sabios mis palabras, y vosotros doctos, entendedme, estadme atentos, porque el oído prueba las palabras, como el paladar gusta lo que uno come. Escojamos para nosotros el juicio, conozcamos entre nosotros cuál sea lo bueno, porque Job ha dicho, yo soy justo, y Elohim me ha quitado mi derecho. ¿He de mentir yo contra mi razón? Dolorosa es mi herida, sin haber hecho yo transgresión. ¿Qué hombre hay como Job, que bebe el escarnio como agua, y va en compañía con los que hacen iniquidad, y anda con los hombres malos? Porque ha dicho, de nada servirá al hombre, él conformar su voluntad a Elohim. Por tanto, varones de inteligencia, oídme, lejos esté de mí la impiedad, y del omnipotente la iniquidad, porque él pagará al hombre según su obra, y le retribuirá conforme a su camino. Sí, por cierto, el ojín no hará injusticia, y el omnipotente no pervertirá el derecho. ¿Quién visitó por él la tierra? ¿Y quién puso en orden todo el mundo? Si él pusiese sobre el hombre su corazón, y recogiese así su espíritu y su aliento, toda carne perecería juntamente, y el hombre volvería al polvo. Sí, pues, hay entendimiento, oye esto, escucha la voz de mis palabras, ¿gobernará el que aborrece juicio? ¿Y condenarás tú al que está justo? ¿Cedirá al rey perverso, y a los príncipes impíos? ¿Cuánto menos a aquel que no hace acepción de persona, de príncipes, ni respeta más al rico que al pobre, porque todos son obra de sus manos? En un momento morirán, y a medianoche se alborotarán los pueblos, y pasarán, y sin mano será quitado el poderoso, porque sus ojos están sobre los caminos del hombre, y ve todos sus pasos. No hay tinieblas ni sombra de muerte, donde se escondan los que hacen maldad. No carga, pues, al hombre más de lo justo, para que vaya con el ojín a juicio. Él quebrantará a los fuertes sin indagación, y hará estar a otros en su lugar. Por tanto, Él hará notorias las obras de ellos, cuando los trastorne en la noche, y sean quebrantados, como a malos los herirá, en lugar donde sean vistos. Por cuanto así se apartaron de Él, y no consideraron ninguno de sus caminos, haciendo venir delante de Él el clamor del pobre, y que oiga el clamor de los necesitados. Si Él diere reposo, ¿quién inquietará? Si escondiere el rostro, ¿quién lo mirará? Esto sobre una nación, y lo mismo sobre un hombre, haciendo que no reine el hombre impío, para vejación del pueblo. De seguro conviene que se diga a el ojín, he llevado ya castigo, no ofenderé ya más, enséñame tú lo que yo no veo, si hice mal, no lo haré más. ¿Ha de ser eso según tu parecer? Él te retribuirá, ahora rehúses, ahora aceptes, y no yo. Di, si no lo que tú sabes, los hombres inteligentes dirán conmigo, y el hombre sabio que me oiga, que Job no habla con sabiduría, y que sus palabras no son con entendimiento. Deseo yo que Job sea probado ampliamente, a causa de sus respuestas, semejantes a las de los hombres cínicos. Porque a su pecado añadió rebeldía, bate palmas contra nosotros, y contra el ojín, multiplica sus palabras. Entonces, en pocas palabras, pueden anotarlo, amados, aquí hay acusación de falta de arrepentimiento de Job, pero no, eso no es cierto. Entonces, en pocas palabras, sus amigos lo acusaban de falta de arrepentimiento. Lo estaban acusando ya, en este caso de Liu, de falta de arrepentimiento. Sigue con el 35. Prosiguió Eliud en su razonamiento y dijo, ¿Piensas que es cosa recta lo que has dicho? ¿Más justo soy yo que el ojín? Porque dijiste, ¿Qué ventaja sacaré de ello? ¿O qué provecho tendré de no haber pecado? Yo te responderé razones, y a tus compañeros contigo. Mira a los cielos y ve, y considera que las nubes son más altas que tú. Si pecares, ¿Quién habrá logrado contra él? Si tus rebeliones se multiplicaren, ¿Qué le harás tú? Si fueres justo, ¿Qué le darás a él? ¿O qué recibirás de tu mano? Al hombre como tú, al hombre como tú, dañarás tu impiedad, y al hijo del hombre aprovechará tu justicia. A causa de la multitud de las violencias, claman, y se lamentan por el poderío de los grandes. Y ninguno dice, ¿Dónde está el ojín mi hacedor, que da cánticos en la noche, que nos enseña más que a las bestias de la tierra, y nos hace sabios más que a las aves del cielo? Allí clamarán, y él no irá, por la soberbia de los malos. Ciertamente, el ojín no irá la vanidad, ni la mirará el omnipotente. ¿Cuánto menos cuando dices que no haces caso de él? La causa está delante de él, por tanto, aguardale, aguardale, más ahora, porque en su ira no castiga, ni inquiere con rigor. Por eso, Job abre su boca vanamente, y multiplica palabras sin sabiduría. ¿Se dan cuenta? Aquí lo están tachando de tonto a Job, lo están tachando de tonto, de que habla vanidades y demás. Sigue 36, Capítulo 36 Añadió Eliú y dijo, espérame un poco y te enseñaré, porque todavía tengo razones en defensa del ojín. Tomaré mi saber desde lejos, y atribuiré justicia a mi hacedor, porque de cierto no son mentiras mis palabras, contigo está el que es íntegro en sus conceptos. He aquí que el ojín es grande, pero no desestima a nadie, es poderoso en fuerza de sabiduría, no otorgará vida al impío, pero a los afligidos dará su derecho, no apartará de los justos sus ojos, antes bien con los reyes los pondrá en trono para siempre, y serán exaltados. Y si estuvieran prendidos en grillos, y aprisionados en las cuerdas de aflicción, él les dará a conocer la obra de ellos, y que prevalecieron sus rebeliones, despierta además el oído de ellos para la corrección, y les dice que se conviertan de la iniquidad. Si oyeren y si les sirvieren, acabarán sus días en bienestar, y sus años en dicha, pero si no oyeren serán pasados a espada, y perecerán su sabiduría, sin sabiduría. Mas los hipócritas de corazón atesoran para sí la ira, y no claman cuando él los atare. Fallecerá el alma de ellos en su juventud, y su vida entre los sodomitas. Al pobre librará de su pobreza, y en la aflicción despertará su oído. Asimismo no te apartará de la boca de la angustia, al hogar espacioso libre de todo apuro, y te preparará mesa llena de grosura. Mas tú has llenado el juicio del impío, en vez de sustentar el juicio y la justicia, por lo cual teme, no sea que en su ira te quite con golpe, el cual no puedas apartar de ti con gran rescate. ¿Hará él estima de tus riquezas, del oro o de todas las fuerzas del poder? No anheles la noche en que los pueblos desaparecen de su lugar. Guárdate, dice, guárdate, no te vuelvas a la iniquidad, pues esta escogiste más bien que la aflicción. He aquí que el ojín es exceso en su poder. ¿Qué enseñador semejante a él? ¿Quién le ha prescrito su camino? ¿Y quién le dirá, has hecho mal? Acuérdate de engrandecer su obra, la cual contemplan los hombres. Los hombres todos lo ven, la miran el hombre de lejos. He aquí el ojín es grande y nosotros no le conocemos, ni se pueden seguir la huella de sus años. Él atrae las gotas de las aguas al transformarse el vapor en lluvia, la cual destilan las nubes, goteando en abundancia sobre los hombres. ¿Quién podrá comprender la extensión de las nubes y el sonido atrepitoso de su morada? He aquí que sobre él extiende su luz y cobija con ellas las profundidades del mar, bien que por esos medios castiga a los pueblos, a la multitud él da sustento, con las nubes encubre la luz y le manda no brillar. Interponiendo aquellas, en trueno declara su indignación y la tempestad proclama su ira contra la iniquidad. Por eso también se estremece mi corazón y salta de su lugar. Oí atentamente el estrépito de su voz y el sonido que sale de su boca. Debajo de todos los cielos lo dirige y su luz hasta los fines de la tierra. Después de ella brama el sonido, truena él con voz majestuosa y aunque sea oído su voz, no los detiene. Truena el ojín maravillosamente con su voz y él hace grandes cosas que nosotros no entendemos, porque a la nieve dice, desciende a la tierra, también a la lluvizna y a los aguaceros torrenciales. Así hace retirarse a todo hombre para que los hombres todos reconozcan su obra. Las bestias entran en su escodrijo y se están en sus moradas. Del sur viene el torbellino y el frío de los vientos del norte. Por el soplo del ojín se da el hielo y las anchas aguas se congelan. Aquí pongan, se congelan. Y aquí pongan, por favor, amados ají, en los que gusten anotar, en sus apuntes o en la Tanaj. Y así sucedió con el mar rojo. Entonces, aunque estaban siendo acusadores, en este caso el diú de Job y demás, pero hay muchas cosas que directamente el ojacote estaba poniendo en la boca de este hombre. Entonces, por el soplo del ojín se da el hielo y las anchas aguas se congelan. Bueno, siga. Regando también llegan a disipar la densa nube y con su luz esparce la niebla. Asimismo, por sus designios se vuelven las nubes en derredor para hacer sobre la faz del mundo, en la tierra, lo que Él les mande. Una vez por azote, otra vez por causa de su tierra, otras por compasión las hará venir. Escucha esto, Job. Detente y considera las maravillas del ojín. ¿Sabes tú cómo el ojín las pone en concierto y hacen resplandecer la luz de su nube? ¿Has conocido tú las diferencias de las nubes? ¿Las maravillas del perfecto en sabiduría? ¿Por qué están calientes tus vestidos cuando Él sosiega la tierra con el viento del sur? ¿Extendiste tú con Él los cielos firmes como un espejo fundido? Muéstranos que le hemos de decir, porque nosotros no podemos ordenar la idea a causa de las tinieblas. ¿Será precioso contarle cuando yo hablaré? Por más que el hombre razone, quedará como abismado. Siga. Mas ahora ya no se puede mirar la luz esplendente en los cielos, luego que pasa el viento y los limpia. Viniendo de la parte del norte, la dorada claridad, en el ojín hay una majestad terrible. Él es todopoderoso al cual no alcanzamos, grande en poder y en juicio y en multitud de justicia no afligirá. Lo temerán por tanto los hombres. Él no estima a ninguno que cree en su propio corazón ser sabio. Ahora vamos a pasar al capítulo 38, por favor pongan en sus apuntes capítulo 38 y es el primer discurso divino, o sea el primer discurso de Yahweh. Esto es muy importante, mucho, mucho, muy importante. El primer discurso de nuestro ojín Yahweh. Voy a ir leyendo, por favor. Entonces respondió Yahweh a Job desde un torbellino y dijo ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora, aquí lo importante es que apareció en un torbellino o desde un torbellino respondió Yahweh. Entonces pongan en sus apuntes torbellino y después voy a administrar un poquito más sobre lo que significa esto, pero en sí es, él es majestuoso y no fue un torbellino pequeño, sino un torbellino bastante grande. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora, siñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Entonces, aquí la cuestión es que Job, aunque reconoció la majestuosidad de Yahweh, insinuó, insinuó que el ojín era injusto. Anótenlo, por favor. Llegó a estar tan presionado por sus amigos que insinuó, insinuó, pero más no lo afirmó, que el ojín era injusto. Ahora, en el ciñete, como ciñete dice, ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Ciñete es prepárate, prepararse, pero es más allá de prepararse, sino de estar alerta, de estar atento, de estar sumiso, de estar con temor. Ciñete. Entonces, prepárate como hombre. Entonces, vamos por favor a Shemot, vamos a Éxodo, amados a Jín, por favor, Éxodo 12, vamos para allá rápido, Éxodo 12, y en el verso 11. Entonces, es una preparación. Bueno, va a venir Pesach, y entonces, en aquel tiempo, el Eterno dijo que tomaran Pesach, bien ceñidos, preparados, ceñidos, preparados. Éxodo 12, verso 11, ¿lo tienen? Y lo comeréis así, ceñidos, anótenlo, subrayenlo, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón, o sea, vuestro bastón, o sea, vara en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, ese Pesach de Yahweh, ahora vamos a Primera de Reyes, por favor, vamos allá rápido, Primera de Reyes, 18, Primera de Reyes, 18, verso 46, Aleluya, Primera de Reyes, 18, verso 46, cuando lo tengan, me dicen un amén, y fuerte, y la mano de Yahweh estuvo sobre el Yahweh, el cual ceñió sus lomos, y corrió delante de acá, hasta llegar a Israel, es decir, se preparó, se preparó, eso es lo que le falta a mucha gente, que se dice mesiánica, le falta ceñirse sus lomos, ser un varón de veras, de la cabeza hasta los pies, es decir, ser un varón en su espíritu, por decirlo así, en su alma, en su cuerpo, responder como varón, etcétera, etcétera, pero desgraciadamente, hay muchos que atacan, son cobardes, no dan la cara, esa gente es basura, no sirve para nada, ahora, en el caso del capítulo 38, de Job, vamos para allá otra vez, de acusador, Job, resulta ser ahora el acusado, de acusador pasa a ser el acusado, ¿por qué? porque ¿quién podrá contraer el ojín? vamos por favor, a Job, a bajito, perdón, a atrásito, Job 31, Job 31, verso 35, ¿sí? cuando lo tengan, me dicen, no, no, me, siñanse varones, ¿quién lo tiene? ¿quién me diera que me oyese? aquí mi confianza, es que el Omnipotente, testificara por mí, aunque mi adversario, me, me forme proceso, bueno, entonces, de acusador, aquí, subray, o pongan en sus apuntes, primera, o perdón, Job 31, verso 35, entonces, de acusador, pasa a ser acusado, ahora, en el verso, del verso 3, al verso 38, entonces, sucede esto, o sea, Job 38, verso 3, al 38, entonces, Yahweh, le dice, ciñete como varón, ciñe, ahora ciñe como varón, tus lomos, yo te preguntaré, y tú me contestarás, ¿dónde estabas tú, cuando yo fundaba la tierra? házmelo saber, si tienes inteligencia, ya nada más con esto, es terrible, ¿quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿o quién extendió sobre ella, cordel? ¿sobre qué están fundadas sus bases? ¿o quién puso su piedra angular? cuando exaltaban, todas las estrellas, del alba, y se regocijaban, todos los hijos, de Elohim, ahora, despuesito, voy administrando, que los malajim, las estrellas, exaltan a Yahweh, eso está en la Tanakh, después dice, el 8, ¿quién encerró, con puertas, el mar, cuando se derramaban, saliéndose de su seno, cuando puse yo nubes, por vestidura suya, y por su faja, oscuridad, y establecí sobre él, mi decreto, le puse puertas, y cerrojo, y dije, hasta aquí llegarás, y no pasarás, adelante, y ahí parará, el orgullo, de tus olas, ¿has mandado tú, a la mañana, en tus días? ¿has mostrado al alba su lugar, para que ocupe los fines de la tierra, y para que sean sacudidos de ella, los impíos? Esto es muy importante, porque la tierra va a vomitar a sus moradores, ella muda, fue, luego, perdón, luego de aspecto, como barro bajo el sello, y viene a estar como con vestidura, mas la luz de los impíos, es quitada de ellos, y el brazo enaltecido, es quebrantado, ¿has entrado tú, hasta los fuentes del mar, y has andado escudriñando, el abismo? ¿Te han sido descubiertas, las puertas de la muerte, y has visto las puertas, de la sombra de muerte? ¿Has considerado tú, hasta las anchuras de la tierra? Declara, si sabes todo esto, ya me imagino, o sea, el tono de voz, que ha de haber utilizado el abacadosh, ¿por dónde va el camino, a la habitación de la luz, y dónde está el lugar, de las tinieblas, para que las lleves, a sus límites, y entiendas las sendas, de su casa? Tú lo sabes, pues entonces, ya habías nacido, y es grande, el número de tus días, aquí el ojil, está hablando, y estoy hablando así, seriamente, valga la abundancia, sarcásticamente, es decir, está diciendo, bueno, entonces tú ya habías nacido, ya eres viejo, ya tienes gran número de días, has entrado tú, en los tesoros de la nieve, o has visto los tesoros del granizo, que tengo reservados, para el tiempo de angustia, para el día de la guerra, y de la batalla, esto ya viene, para la tribulación, por lo tanto, despierta a Israel, debes de adorar a Yahweh, como se merece, ¿por qué camino, se reparte la luz, y se esparce el viento, solano sobre la tierra, quién repartió conducto, al turbión, y camino a los relámpagos, y truenos, haciendo llover, sobre la tierra, deshabitada, sobre el desierto, donde no hay hombre, para saciar la tierra desierta, e inculta, y para hacer brotar, la tierna hierba, por más preguntas, aquí, atención, por más preguntas, que se han hecho, los científicos, sobre los rayos, etcétera, todo lo que es ciencia, hay muchísimas cosas, que los científicos, más prominentes, desconocen, cuánto más nosotros, entonces, realmente, el único sabio, es él, tiene la lluvia, padre, o quién engendró, las gotas del rocío, de qué vientre salió, el hielo, y la escancia del cielo, quién la engendró, las aguas, se endurecen, a manera de piedra, y se congela, la faz del abismo, podrás, tú, atar los lazos, de las pléyades, o desatarás, las ligaduras, de orión, pongan atención, aquí, porque después, voy a ministrar, sacarás tú, a su tiempo, las constelaciones, de los cielos, o guiarás, a la osa mayor, con sus hijos, pongan atención, porque después, voy a ministrar, supiste tú, las ordenanzas, de los cielos, dispondrás tú, de su potestad, en la tierra, alzarás tú, a las nubes, tu voz, para que te cubra, mucha dumbre, de aguas, enviarás tú, los relámpagos, para que ellos vayan, y te dirán ellos, enos aquí, quien puso, la sabiduría, en el corazón, o quien dio, el, al espíritu, inteligencia, quien puso, por cuenta, los cielos, con sabiduría, y los podres, de los cielos, quien los hace, inclinar, cuando el polvo, se ha convertido, en dureza, y los terrones, se han pegado, unos con otros, cazarás tú, la presa, para el león, saciarás, el hambre, de los leoncillos, cuando están, echados, en las cuevas, o se están, en sus guaridas, para acechar, quien prepara, al cuervo, su alimento, cuando sus polluelos, claman a Elohim, y andan errantes, por falta de comida, ahora, van a notar esto, por favor, amados, Sahin, porque les va a servir, Elohim, Yahweh, está cuestionando, acerca del mundo, inanimado, primero, entonces, Elohim, está cuestionando, a Job, del mundo, inanimado, en este capítulo, que acabamos de leer, ahora, de que le está preguntando, primero, uno, oceanografía, oceanografía, todo lo que son, los océanos, los mares, y demás, oceanografía, te das cuenta, le preguntó, sobre oceanografía, dos, le preguntó, sobre astronomía, no astrología, sobre astronomía, tres, le preguntó, sobre meteorología, tremendo, sobre oceanografía, los océanos, sobre la astronomía, sobre los astros, y sobre todo, lo que tiene que ver, con el clima, meteorología, ahora, aquí lo importante, está, en la afirmación, de Yahweh, en astrología, si gustan ponerlo, en sus apuntes, con acento, signos de admiración, házmelo saber, házmelo saber, y luego, la afirmación, de Yahweh, no de pregunta, sino de afirmación, con también, con signos de admiración, tú lo sabes, tú lo sabes, bueno, entonces, aquí, Job, fue confrontado, por el ojín, el creador, de los cielos, y de la tierra, él fue confrontado, si gustan anotarlo, él fue confrontado, y lógico, que Job, Job, no estuvo, cuando el ojín, creó la tierra, entonces, si, si tú recuerdas, en los capítulos anteriores, cuando está hablando, Job, él, como no estuvo, en la, cuando el ojín, creó, los cielos, y la tierra, pero en este caso, la tierra, porque no está hablando, en este caso, si está hablando, de los cielos, en los relámpagos, y demás, pero vamos, ¿cómo pretendía, una pregunta, cómo pretendía, dar consejos a el ojín, anótalo, cómo pretendía, y ahorita lo vamos a transpolar, para nosotros, porque bien, que nos queda, a todos esto, ¿cómo pretendía, dar consejos a el ojín? ¿cómo pretendía, dar consejos a el ojín? porque le preguntó, sobre oceanografía, sobre astronomía, sobre meteorología, y no le pudo, contestar nada, entonces, ¿cómo pretendía, dar consejos, a el ojín? Ahora, cuando habla, sobre la piedra angular, se está refiriendo, a cómo construir, un edificio, anótelo, le preguntó, hasta cómo construir, un edificio, lógico, está hablando, de cimientos, está hablando, de la piedra angular, y vamos, por favor, a Job, a Job, capítulo 3, verso 9, vamos para allá, Job 3, 9, entonces, dice, oscurezcanse, las estrellas, de su alba, espere la luz, y no venga, ni vean los párpados, de la mañana, ahora, aquí, tenía conocimientos, pero lógico, nadie, como nuestro ojín, entonces, cuando se está refiriendo, en el capítulo 38, a las estrellas, del alba, lo vamos a poner así, pero esos, no son los nombres, que le puso el ojín, ni tampoco, le puso el nombre, a Orión, ni tampoco, a la osa mayor, ojo con eso, porque después, voy a administrar algo, sobre quién es Orión, entonces, el ojín, no le pudo poner ese nombre, entonces, a ver, vamos a ir por partes, las estrellas, del alba, se refiere, a Venus, y dije Venus, porque, lo vamos a poner así, para que se entienda, pero el ojín, no le puso ese nombre, y se refiere, a Mercurio, pero lógico, el ojín, no le puso ese nombre, tampoco, puso los nombres, de Orión, y tampoco, de la osa mayor, o de la osa menor, si, me doy de entender, si, ahora, cuando dice, los hijos del ojín, ahí, los hijos del ojín, se está refiriendo, a los malajín, a los malajín, eso, tú lo encuentras, 38, verso 7, cuando exaltaban, todas las estrellas del alba, y se recogieron, todos los hijos del ojín, entonces, las estrellas del alba, se está refiriendo, a lo que conocemos, nosotros, como Venus, como Mercurio, pero lógico, que el ojín, no le puso esos nombres, como se llaman, no lo sabemos, como se llama Orión, no lo sabemos, porque después, les voy a platicar, de donde salió, el nombre Orión, etc, ahora, ya pusieron ahí, hijos del ojín, se está refiriendo, a los malajín, si, ahora, vamos hacia el salmo, por favor, salmo 148, salmo 148, vamos para allá, amados ajín, verso 2 y 3, con gozo, y fuerte, rápido, 148, verso 2 y 3, lo tienen, exactale vosotros, todos sus malajín, exactale vosotros, todas sus ejércitos, y se está refiriendo, a las estrellas, también, exactale sol y luna, exactale todas, exactale vosotras, todas, lucientes estrellas, entonces, eso está en la Tanaj, y como es que le exaltan, como es que le exaltan, si, decía yo que son, es el mundo inanimado, el hecho simplemente de existir, por su soplo, es exaltación, aleluya, aleluya, ahora, vamos al capítulo 38, de Job, bendito es el abacador, cuando habla del mar, sobre, cuando habla sobre el mar, pues lógico que Job, no estuvo en la formación del mar, tampoco, bueno, aquí vemos, dice, en el verso 8, quien encerró con puertas el mar, cuando se derramaba, saliéndose de su seno, cuando puse yo nubes, por vestidura suya, y por su faga oscuridad, y sigue la administración, de la palabra, entonces, lógico que Job, no estuvo en la formación, o en la creación, de el mar, como pretendía, dar consejos, a Elohim, ahora, dije que le íbamos, a transpolar a nosotros, porque muchas veces, suceden cosas, nos suceden cosas, bueno, para los que ya están crecidos, no hacen eso, pero, una persona, que no está crecida, generalmente, le está preguntando, a Elohim, y le está hasta reprochando, porque se murió su mamá, porque se murió su papá, porque se murió su hijo, porque perdió el trabajo, porque, según él, es una carga, guardar el Shabbat, porque se quedó sin amigos, porque la familia, lo aborrece, y, y le cierran la puerta, porque esto, y por todo el tiempo, le está reprochando, a Elohim, es decir, todo el tiempo, le está diciendo, reprochando a Elohim, y muchas veces, la persona, quiere darle consejos, a Elohim, que lo ministra, en alguno de los temas, es como si se le dijera, a Yashua Hamashia, si tú te vienes por acá, a la derecha, y después a la izquierda, y me resuelves este problema, y después te jalas tantito, hacia arriba, Yashua, y después hacia adelante, me vas a resolver el problema, es decir, que muchas veces, la gente que piensa así, todavía no ha entendido, quién es el Todopoderoso, porque nosotros, no somos nadie, para darle consejos, nadie, nunca hagas eso, nunca le des consejos, a Elohim, porque puede llegar, un momento, en que, el Eterno, te hable, como le habló a Job, y no soportaríamos eso, entonces, no se le pretenda, dar un consejo, a Elohim, jamás, él sabe lo que hace, aleluya, si te va, en cierta forma, mal, recapitula, en tu vida, porque te está yendo mal, ve, de Euteronomio, de Barín 28, y verás ahí, las bendiciones, y las maldiciones, el Eterno es justo, eres el juez justo, dentro de poco, voy a ministrar sobre, quién es él como juez, pero no pretendamos, dar consejos, a Elohim, por favor, ahora, analicen su vida, todos aquí y allá, en esta semana, ¿cuántos consejos, le diste a Elohim? no respondan, yo estoy seguro, que no todos, pero una gran mayoría, si, trató de darle consejos, a Elohim, si tú hicieras esto, y esto, y esto, y esto, entonces ya no estaría yo así, eso es muy delicado, porque es ponerse, con el Todopoderoso, él es su majestad, en los cielos, aleluya, no hagamos eso, no hagas eso, jamás, hagamos eso, no pretendamos, dar consejos, al Todopoderoso, ahora, bueno, nieve y granizo, nieve y granizo, bueno, Job, no sabía nada, sobre la nieve, y sobre el granizo, estamos leyendo, el 22, es Job 38, 22, has entrado tú, en los tesoros de la nieve, o has visto los tesoros del granizo, ¿cómo es que se forma eso? ¿que tengo reservados, para el tiempo de angustia, la tribulación y la ira, para el día de la guerra, y de la batalla? Vamos por favor al Salmo 33, Salmo 33, y ahorita voy a administrar, algo que es interesante, para que todos vayamos aprendiendo, Salmo 33, bendito es Yahweh, Salmo 33, verso 7, cuando lo tengan, me dicen un homen, él junta como montón, las aguas del mar, él pone en depósito, los abismos, a ver todos, homen, él junta como montón, las aguas del mar, él pone en depósito, los abismos, ¿cómo es posible, que la tierra sea redonda, unos estemos, en un lado, y el, ahora, es que nosotros, no estamos arriba, y otros están abajo, bueno, después vamos a hablar, sobre la rotación, y sobre la traslación, de la tierra, pero, ¿cómo es que no nos caemos, la gravedad, pero cómo explicamos eso? Por más que, vengan científicos, y nos platicaran, una y otra cosa, hay cosas que no, de Euteronomio 29, 29, las cosas ocultas, pertenecen solamente, a Elohim Yahweh, hay cosas que, por más que los científicos, nos quieran explicar, o nosotros, con lo que, poco sabemos, queremos explicar, no vamos a entender, no vamos a poder explicar, muchas cosas, vamos al Salmo 135, amados, por favor, Salmo 135, y vamos para allá, al verso, 7, Aleluya, Salmo 135, verso 7, hace subir las nubes, de los extremos, de la tierra, hace los reblámpagos, para la lluvia, saca de sus depósitos, los vientos, todos, absolutamente todos, el 7, Omein, ahora, vamos, otra vez, a Job 38, 38, amados, 38, 8, si, quien cerró, con puertas, el mar, cuando se derramaba, saliéndose de su seno, como es posible, que lleguen las olas, hasta cierta altura, pero ahorita, ya el mar, se está saliendo, no nada más, en Inglaterra, ya viene la tribulación, y vendrá la ira, y nadie, podrá escapar, de los impíos, a la ira, y vamos a hablar, sobre la ira, también, entonces, dice, cuando puse yo nubes, por vestidura suya, y por su faja, oscuridad, y establecí sobre él, mi decreto, es el 10, le puse puertas, y cerrojo, y dije, hasta aquí llegarás, y no pasarás adelante, y allí parará, el orgullo, de tus olas, tremendo, ahora, porque el eterno Yahweh, le está hablando así, a Job, Job era temeroso, pero no sabía, muchas cosas, y ciertamente, Job reconoció, la majestuosidad de Yahweh, y después ya lo conoció, pero anoten esto, miren, la enseñanza del eterno, anótenlo así, les va a servir, la enseñanza de Yahweh, en el capítulo 38, es para contrarrestar, o sea, va contra el mito cananeo, recuerda, que época vivió Job, en que época vivió Job, entonces, iba contra el mito, o sea, la mentira cananea, de que la lluvia, me dicen cuando pueda continuar, a ver, ¿qué anotaron? Díganmelo, el mito cananeo, de que la lluvia, era el semen, de los dioses, entonces, el mito cananeo, pero vamos, eso existe todavía, en muchas culturas, en muchísimas culturas, existe eso, o sea, esas creencias, entonces, ellos dicen, bueno, cae el semen de los dioses, a la tierra, y entonces, la tierra, engendra a sus hijos, anótenla, les va a servir, ahora, hasta la fecha, amados ají, eso, mira, cantidad de gente, metida en metafísica, en los gnósticos, y en nueva era, no tenemos que ir a la India, para preguntarle, si creen en eso, o no, no, nada más, aquí en México, con tanta paganidad, se sigue pensando, muchas cosas de esas, nosotros, porque tememos al eterno, pero mucha gente, no lo conoce, no le teme, y piensan eso, todavía, ahora, gente letrada, yo conozco, gente letrada, gente, o sea, gente que es, en la ciencia, tienen cierta reputación, cierta, cierta, por así decirlo, cierto reconocimiento, piensan eso, piensan eso, que la lluvia, es el semen, de los dioses, pongan atención, a lo que les voy a ministrar, con el engaño, el engaño, que viene, con el anti-Mashiach, todo esto, se va a propagar, hermanos, se está propagando, más, y si no lo habías oído, ahora lo estás oyendo, entonces, cómo poder ministrar, a gente así, solamente nosotros, tenemos que compartirle, y orar, para que el bendito, lo ha acudido, por su inmensa, rajem, se les revele, pero hay gente, que ya está en mentes, reprobadas, en Romanos 1, 28, ya lo explicamos, y vamos a entrar más, hacia las cartas, de Shavul, porque hay mucho, que aprender ahí, que piensa todo eso, entonces, cómo compenetrar, esas mentes, amados a Him, las librerías, yo acabo de ir, a la capital, del país, y en las, me metía, a unas librerías, y hay, el 99%, es porquería, de la nueva era, todo contra Elohim, todo contra Elohim Yahweh, todo contra Elohim, y su bendita Torah, desmentir esto, desmentir el otro, que los relámpagos son, por esto, que son, por esto, los crea Elohim, la lluvia, la crea Elohim, pero mucha gente, sigue pensando así, como se meten a estudiar, cosas que no convienen, acaban locos, ahora, decía yo, que habló, el eterno Yahweh, a Job, sobre, oceanografía, también le habló, sobre astronomía, aquí está, donde dice el 31, podrás tú, atar los lazos, de las pléyades, o desatarás, las ligaduras, de Orión, y eso también, lo encontramos en Amós, 5, 8, sacarás tú, a su tiempo, las constelaciones, de los cielos, y llegarás a la, a Osa Mayor, con sus hijos, bueno, la constelación, aquí estamos viendo, las constelaciones, ahora vamos a, aquí ya le está, preguntando, más bien, sobre cosas de astronomía, y, lo que yo quiero comentarles, es, a ver si gustan anotar, y después, bueno, después les va a preguntar, el Eterno le va a preguntar, sobre los animales, o sea, sobre, sobre los seres vivos, si tú ves, aquí en el capítulo, en el capítulo 38, verso 39, dices, verso 39, sacarás tú la presa, para el león, salzarías el hombre, de los, salzarías el hambre, perdón, de los leoncillos, cuando están echados, en las cuevas, el 40, o se están en sus varillas, para acechar, ¿quién preparará al cuervo, su alimento, cuando sus polluelos, claman a Elohim, y andan errantes, por falta de comida, entonces, aquí ya está hablando, de seres vivos, primero, oceanografía, después, ¿qué? Astronomía, y después, meteorología, y después, astronomía, a ver, ahora, vamos con el capítulo 40, y despuesito, voy a administrar, sobre, qué son las pléyades, qué es, la constelación de Orión, etcétera, el capítulo 40, ¿lo tienen? Mucho ojo, por favor, mucha atención, no se vayan a extraer, además, respondió Yahweh a Job, y dijo, es sabiduría, perdón, el 39, ¿sabes tú, el tiempo, en que, paren las cabras monteses, o miraste tú, las siervas, cuando están pariendo, aquí ya está hablando, de seres vivos, contaste tú, los meses, de su preñez, y sabes el tiempo, cuando han de parir, se encorban, hacen salir sus hijos, pasan sus dolores, sus hijos se fortalecen, crecen con el pasto, salen y no vuelven a ellas, ¿quién echó libre al asno montes, y quién soltó sus ataduras, al cual yo puse casa en la soledad, y sus moradas en lugares estériles? Él es el que pone todo, bendito es el Yahweh, se burla de la multitud de la ciudad, no oye las voces del arriero, lo oculto de los montes, es su pasto, y anda buscando toda cosa verde, ¿querrá el búfalo servirte a ti, o quedar en tu pesebre? ¿atarás tú al búfalo, al búfalo con coyunda, para el surco? o sea, vas a, un bisonte, lo que es un bisonte, un búfalo, ¿lo vas a utilizar, para arar tu tierra? no, claro que no, son animales salvajes, ¿labrará los valles, en pos de ti? ¿confiarás tú en él, por ser grande su fuerza, y le fiarás tu labor? ¿fiarás de él, para que recoja tu semilla, y la junte en tu era? ¿diste tú, diste tú hermosas alas al pavo real, o alas y plumas, al avestruz? bendito es Yahweh, bendito es Yahweh, el cual desampara en la tierra, sus huevos, y sobre el polvo, los calienta, y olvida que el pie, los puede pisar, y que puede quebrarlos, la besia del campo, se endurece, para con sus hijos, como si no fuesen suyos, no temiendo que su trabajo, haya sido en vano, porque le privó el ojín, de sabiduría, y no le dio inteligencia, luego que se levanten, alto se burla del caballo, y de su jinete, ¿diste tú, al caballo, la fuerza? fíjate, hasta la fecha, los motores, ahora se dicen, tantos caballos de fuerza, ¿sí? vestite tú, su cuello de crines, ondulantes, hay unos caballos hermosos, los percherones, le intimidarás tú, como a la angosta, el resoplido de su nariz, es formidable, escarba la tierra, se alegra en su fuerza, sale al encuentro de las armas, hace burla del espanto, y no teme, ni vuelve el rostro, delante de la espada, contra él, suena la, al java, el hierro de la lanza, y de la jabalina, y con el ímpeto y furor, escarba la tierra, sin importarle el sonido, de la trompeta, antes como, que dice entre los clarines, ea, y desde lejos huele la batalla, el grito de los capitanes, y el vocerío, vuela el gavidán, por tu sabiduría, y extiende hacia el sur, sus alas, recuerden la migración, de las aves, se remonta el águila, por tu mandamiento, y pone en alto su nido, ella habita y mora en la peña, en la cumbre del peñasco, y de la roca, desde allí acecha la presa, sus ojos observan de muy lejos, y se ha comprobado, que tiene una vista tremenda, el águila, sus polluelos, chupan la sangre, y donde hubiere cadáveres, allí está ella, tremendo, en los seres vivos, empieza a hablar del león, y termina con el águila, anoten eso, les va a servir, y después vamos a entender por qué, entonces con todas estas preguntas, pues Job ya estaba frío, es un decir, intimidado, bueno, pero tras polémonos, miremos a Job, tras polémonos, a ver, nosotros hemos sabido todo esto, nosotros hicimos, la creación, le dimos, el poder al águila, para que huele tan alto, el poder de su visión, el asno montés, las cabras, todo lo que está explicando, el eterno a Job, no, entonces, cómo, entender que a veces, algunos mesiánicos, le quieran dar consejos, a Elohim, por eso, repito, si tú en esta semana, le diste un consejo, a Elohim, lo hiciste reír, nosotros, nosotros no somos nadie, para darle consejos a él, él es el todopoderoso, mira, que entendamos bien, la tefilá, que nos enseñó, enseñó Yahshua Mashiach, que se haga la voluntad de él, no la de nosotros, aleluya, porque nosotros, no sabemos nada, amados, no sabemos nada, vamos con el capítulo 40, además, respondió Yahweh a Job, y dijo, sigue hablando, pero aquí ya viene una reprensión, anótenlo, en el capítulo 40, es, estarlo, estarle preguntando, interrogando a Job, tú sabías esto, tú hiciste esto, tú sabes esto, pero en el capítulo 40, es reprensión, una reprensión, de Elohim, a Job, ya es una reprensión, ya no es tanto preguntarle, ahora vamos a ver, la primera respuesta de Job, de Job, a Elohim, además respondió Yahweh, a Job, y dijo, es sabiduría contender, con el omnipotente, entonces, a ver, pregúntate, es sabio, que tú, o yo, amado Zahín, amado Zahayot, es sabio, que le demos consejos, y querramos contender con él, no, claro que no es sabio, la sabiduría, es temerle a él, no darle consejos, aleluya, es que si tú hubieras hecho esto, Elohim, o si Dios, así dicen muchos, me hubiera hecho esto, no hombre, cómo poderle dar consejos a él, es sabiduría, contender con el omnipotente, el que disputa con Elohim, responda a esto, entonces respondió Job, aquí viene la respuesta de Job, a Elohim, del 3 al 5, del 3 al 5, entonces respondió Job, Job, a Yahweh, y dijo, he aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? mi mano pongo sobre mi boca, una vez hablé, más no responderé, aún dos veces más, no volveré a hablar, aleluya, eso es lo que tenemos que entender tú y yo, mira, cuando ministré la Torah, decíamos, bueno, muchos, o yo les decía, muchos, critican, bueno, es que Israel fue muy necio, el pueblo de Israel fue muy necio, y nosotros, y nosotros, acaso somos, mayores que, los que existieron en la época del desierto, nos hemos comportado mejor que ellos, respondemos a los llamados de sus mandamientos, mejor que ellos, no, creo que estamos hasta peor, porque Yahshua ya vino y pagó, ese es el problema, analicemos eso, estamos peor, está peor esta generación que esa, está mucho peor, porque Yahshua ya vino, y vamos a tener, tenemos un compromiso tremendísimo, porque Yahshua ya vino, entonces tenemos que cumplir mejor los mandamientos, respondió Yahweh a Job, entonces, en el verso 6, pero hasta el verso 41, al capítulo 41 y verso 34, viene el segundo discurso divino, respondió en el verso 6, estamos en el 46, respondió Yahweh a Job desde el torbellino, y dijo, desde el torbellino, él es varón de guerra, él asusta, témele, témele, y sírvele bien, y rápido, y con excelencia, y sin, sin estar pensando, si me lavo o no las manos, etcétera, 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 porque él es el todopoderoso, aleluya, respondió Yahweh a Job desde el torbellino, y dijo, síñete ahora como varón tus lomos, yo te preguntaré, y tú me responderás, ¿qué le vamos a responder a Yahshua, porque es Yahweh, cuando estemos ante su presencia, ¿qué le vamos a responder? que guardamos bien la Torah, vamos a darle un discurso de nuestro currículum vitae, como los que decían, es que nosotros, echamos fuera muchos demonios, hicimos milagros en tu nombre, yo prediqué en la congregación, yo tuve el ministerio de mesas, tuve el ministerio de transmisión en vivo, no, no se trata de decirle nuestro currículum vitae, vamos a caer de rodillas, aleluya, síñete ahora como varón tus lomos, yo te preguntaré, y tú me responderás, ¿invalidarás tú también mi juicio? ¿me condenarás a mí para justificarte tú? ahora, subraya el ocho, ¿no estarás tú aquí? porque no acusemos a Job, no, no, veamos cómo estamos, ¿invalidarás tú también mi juicio? ¿me condenarás a mí para justificarte tú? ahora, pongan mucha atención amados, por favor pongan mucha atención, con todo lo que está pasando ya a nivel mundial, y lo que va a pasar, pero con todo lo que está pasando, por las llamadas de teléfono, por ministrar a muchos nuevos, en la Torah, me estoy encontrando que muchos culpan a Elohim, de lo que les está pasando, aquí están, ¿no estarás tú también? ¿tú no estarás aquí? Cuidado, ¿tienes tú un brazo como el de Elohim? ¿y tú truenas con voz como la suya? Nada, no sabemos nada, si de un torbellino le estaba hablando, adórnate ahora de majestad y de alteza, y vístete de honra y de hermosura, derrama el ardor de tu ira, mira a todo altivo y abátelo, mira a todo soberbio y humíllalo, y quebranta a los impíos en su sitio, nosotros no podemos hacer eso, encúbrelos a todos en el polvo, encierra sus rostros en la oscuridad, y yo también te confesaré, que podrás salvarte tu diestra, y eso es lo que se creen muchos, creen que por guardar bien la tora, ya se salvan ellos mismos con su diestra, con su derecha, entonces no es así, y yo también te confesaré, que podrás salvarte tu diestra, pero antes tienes que, le está diciendo Yahweh a Job, antes tú tienes que hacer todo esto, y entonces sí podré decirte, que te puedes salvar tú mismo, necesitamos a Mashiach, Yahshua, y yo también te confesaré, que podrás salvarte tu diestra, bueno, cuando les he platicado algo de ciencia, de lo que poco que sé, etcétera, muchos dicen, bueno, es bonito aprender eso, es bonito esto, cuando les hablé de los sueños, del sueño REM, del no REM, ¿quién recuerda eso? Y es bonito todo eso, pero no sé nada, no sé nada, yo lo reconozco que no sé nada, la gente orgullosa, es la que cree saber mucho, y no sabe nada, yo no creo saber mucho, yo estoy diciendo que no sé nada, ahora, dice el 15a, he aquí, ahora, vehemot, ajayot, ot, plural, anoten esto, la letra B, grande, E, H, E, M, A, vehemot, igual, bestia, aquí no está hablando de una bestia, está hablando de muchas bestias, vehemot, vehemot, bestia, vehemot, es plural, bestias, tremendo, ¿sí queda claro? ¿sí queda claro? Ahora, aquí ahora, vehemot, o sea, las bestias, el cual, hice como a ti, entonces, la traducción más correcta, las bestias, las bestias, hierba come como buey, está hablando de los dinosaurios, herbívoros, herbívoros, como el brontosaurio, anótelo, como el brontosaurio, ¿de acuerdo? Entonces, es plural, no quiere decir, es que siempre se considera vehemot, y en algunos libros, ponían un hipopótamo, no, 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 está hablando de bestias, entre ellos, el hipopótamo, pero el hipopótamo gigante, no el que hay ahora, entonces, se está comiendo hierba como buey, entonces, es herbívoro, no es carnívoro, perdón, como el tinarosaurio Rex, dice el 16, he aquí que ahora, que su fuerza está en sus lomos, y su vigor en los músculos de su vientre, su cola mueve como un cedro, su raya cedro, porque vamos a ministrar sobre eso, después, y los nervios de sus muslos, están entretejidos, sus huesos son fuertes, como bronce, y sus miembros, como barras de hierro, él es el principio, de los caminos del ojín, el que lo hizo, puede hacer que su espalda, a él se acerque, ciertamente los montes, producen hierba para él, y toda bestia del campo, retosa allá, se echará debajo de las sombras, en lo oculto de las cañas, y de los lugares húmedos, los árboles sombríos, lo cubren con su sombra, los sauces del arroyo, lo rodean, aquí sale de madre el río, pero él no se inmuta, tremendo, que tamaño tendría, tranquilo está, aunque todo un jardín, se estrelle contra su boca, estamos hablando entonces, de un dinosaurio, está hablando el eterno, de un dinosaurio, lo tomará alguno, cuando esté vigilante, y ahora da a su nariz, está aquí ya preguntando, ahora, entonces, después cito, el eterno primeramente, mañana, ya vamos a empezar, la mesa más, sobre los dinosaurios, porque hay muchas dudas, qué pasó con el diluvio, etcétera, si fue realmente, un asteroide, el que los mató, qué es lo que realmente, se ha investigado, pero en serio, ahora, en el capítulo 41, vamos a avanzar tantito, sacarás tú a Leviatán, con anzuelo, y con cuerda, que le eches en su lengua, Leviatán, anota, aunque sea, se ha, relacionado con Hasatán, ya su jamás, se le reprenda, Leviatán, es, era un dinosaurio marino, y sobrevivió, al diluvio, sobrevivió, al diluvio, porque recuerda, que el diluvio, ya había pasado, o no había pasado, o ya había pasado, ya había pasado, o no, ya, ya había pasado, entonces, un dinosaurio marino, y muchos, sobrevivieron, sobrevivieron, al diluvio, porque, muchos eran del mar, ahora, nada más hago un paréntesis, y termino, el cocodrilo, por ejemplo, puede estar, en agua, y puede estar, en tierra, que es lo que pasó, entonces, lo vamos a ver mañana, y, en realidad, muchos, estaban dentro, del agua, cuando se, sucedió, un cataclismo, entonces, entonces, dice aquí, pondrás tu soga, en sus narices, y orarás con garfio, su quijada, multiplicará, el ruegos, para contigo, te hablará, en lisonjas, hará pacto contigo, para que lo tomes, por siervo perpetuo, jugarás con él, como con pájaro, lo oratarás, para tus niñas, harán de él, banquete, los compañeros, lo repartirán, entre los mercaderes, cortarás tú, con cuchillo, su piel, y con arpón, de pescadores, su cabeza, y hasta ahí, lo voy a dejar, y entonces, vamos a explicar después, por qué, si se sumerge, por qué, como si hirviera el agua, etcétera, todo eso lo vamos a ver mañana, quisimos avanzar, lo más que pudimos, el tiempo a veces gana, las situaciones que vimos, los discursos de Eliú, y ya empezamos a ver, los discursos divinos, y vamos a aprender mucho mañana, amados Sajim, vamos a aprender muchísimo mañana, entonces mañana, todos nosotros os sesionamos, todos los sabores, todos vosotros, Gracias.